yo tengo dos inquietudes bien pues rápidamente cuando usted habla de ya ve una identidad eso sería como el equivalente al diablo a lo malo al perverso esa es una y la otra es esto mismo que ocurrió aquí en este planeta ocurre en otras partes en otros planetas en el universo y porque sólo aquí ya había lo que me está diciendo que sólo aquí sólo aquí una respuesta contundente hombre vuelve y lo digo contéstame la llave por favor la primera cuál fue la de la palabra diablo en el hebreo significa difamador y satanás que viene a ser en la misma entidad opositor para sorpresa de mucho yo sé que esto me va a cargar problemas ya en internet ya me han tratado mal personas pero bueno como dice el mismo dicho por la verdad murió jesucristo ya ve es el mismo satanás es el mismo demonio y es el mismo diablo porque él hace a usurpar a jesucristo se convirtió en que en opositor y no sí y la otra también en un difamador porque está difamando lo que realmente sí o no pues entonces yo usurpo a duver bueno entonces lo último que me decía ya que si sólo ocurrió aquí porque yo les garantizo esto por de acuerdo a las pirámides existen tanto información estas entidades espirituales espero aclarar eso cierto que existen antes de nuestro universo han tomado cuerpo materiales y no se han tomado cuerpo materiales para que ellos dentro de poco sana a presentar abiertamente aquí lo dijo si stopas cuando estuvo aquí ese ufólogo reconocido que me gustó el programa ellos van a presentar aquí abiertamente faltan pocos años ya el tiempo se está cumpliendo ellos se van a presentar abiertamente y nos van a hacer a creer que son los salvadores y que provienen de otros planetas pero la biblia es enfática al decir que la única vida que hay es aquí en la tierra y el meollo de tanta cosa alienígena y todo es porque se da aquí todo en la tierra darío me tengo que ir donde queda la virgen maría la que la virgen maría en donde queda en esta historia pues bueno vamos tratando de hablar de aden y eva jesucristo ya ve estamos hablando pues como esa primera estructura si o no porque para adelante sería mucho pero donde que a la virgen maría la virgen maría pues la palabra más propia es maría porque ella después de que tú a jesucristo su primogénito dejó de ser virgen eso la habilidad dice que tiene que ver así entonces ella josé el esposo murió antes que ella era de más edad de acuerdo a una persona utilizada para poder hacer terrenal a jesús fue que o sea fue como una mediadora no fue un vehículo un instrumento un instrumento no es otra cosa no es alguien más pero hay que respetar el hijo y debe ser un ejemplo para todas las mujeres